Bueno, Abascal, no sé qué opinión le merece a todos ustedes, afirma que lo más grave de España es la gran estafa del PP. Sirve para que Sánchez se perpetúe. Ha comenzado Abascal el curso político arremetiendo contra el PP después de que ambas formaciones rompieran en julio, recuerdan, sus acuerdos de los gobiernos autonómicos que mantenían en coalición. O sea, pocos y desmembrados. Yo no voy a discutir que el PP sea uno de los problemas de España, es evidente que es un problema. Si es el mayor o el segundo mayor, pues ahí podemos discutir también. Pero evidentemente lo que yo creo que debe hacer un partido es no andar señalando adversarios solamente, sino haciendo política. Es decir, si el problema es el Partido Popular, como dice Abascal, pues tendrás que reemplazarlo o aspirar a superarlo. ¿Y cómo se hace eso? Diciendo que el principal problema es el PP. Es lo mismo que hace Fijo, que cree que al final le van a tener que votar porque sí los españoles simplemente con decir que Sánchez es lo peor que hay. No lo vemos, lo puede ver cualquiera. Si eso no funciona, es por algo, ¿no? Será lo mismo que le ocurre a Abascal con el PP. Si quieres ganar, si quieres que el PP no deje de ser un problema, tendrás que ser tú la solución. Le voy a dar más datos sobre lo que ha dicho Abascal para llegar a la conclusión de que el Partido Popular es la gran estafa en España. Abascal ha relatado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijo se niega a perseguir la corrupción del PSOE, dado que se niega a citar a Begoña Gómez en el Senado. Son la gran estafa de la política y un auténtico fraude al electorado. El PP y el PSOE, dice Abascal, van de la mano aunque hagan el paripé en el Congreso. Lo hacen destruyendo el Estado de Derecho y para salvarse de la corrupción, ha agregado. Bueno, sobre el tema del Senado ya saben que primero llegó Borja Semper, ese gran hombre, diciendo que no iban a citar a Begoña Gómez. Se lo contábamos la semana pasada, lo escuchábamos en este programa. Y al día siguiente, porque debe ser que no, alguien dijo que a ver si se crean los del PP un canal de WhatsApp para que estén informados. Y al día siguiente llegó Tellado diciendo que sí, que sí, que naturalmente, que claro que van a llamar en el Senado a Begoña Gómez. Ha pasado menos de una semana y aquí no se sabe nada. Por centrar tu pregunta inicial que era sobre Vox, vamos a ver, yo creo que Vox tiene su espacio. Yo creo que viendo cómo está evolucionando en este momento el mundo, pero sobre todo centrándonos en Europa, con las elecciones de este fin de semana en Alemania, en los landers históricos que tenía la CDU ha ganado por los pelos y en otro lander ya la extrema derecha, como llaman ellos, ya ha avanzado. No olvidemos cómo está Holanda, no olvidemos cómo está Francia y tal. Entonces, dicho todo esto, lo quiero recoger en el tema de Vox. Es decir, Vox arranca con un potencial brutal, con sus 54 escaños, me parece que llegó a conseguir en el Congreso 52, 54 escaños. Y hoy en día pues está peleando 25, 27 y tal. Esto, señor Abascal, lleva ya 10 años. ¿Cuántas elecciones tiene que perder para seguir en el poder? Porque ahí le ha hecho un cambio y me parece estupendo. Ha hecho un cambio de estructura, ha renovado el partido de arriba abajo, ha cortado todas las cabezas habidas y por haber. Pero es que, señor Abascal, es que lleva 10 años perdiendo elecciones. ¡Gracias!